¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre los horarios de la última actualización de la temporada 5 de Fortnite. Bueno, como sabrán, este patch traerá problemas arreglados, como bugs y muchas cosas. Si eres nuevo en el canal me apoyarás muchísimo en llegar a la meta de mil suscriptores, ya casi estamos de romperlo. Y bueno, sigamos con el video. En este patch traerá nuevas cosas en general, como skills nuevas, armas nuevas o salidos de la bóveda. Para que no se haga largo el video les digo los horarios y al igual los errores arreglados del patch 15.50. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!